Nos llegamos hacia la escuela número 63, Almirante Brown, aquí en Liniere y Cochabamba, esto es zona oeste de la ciudad de Rosario, y estamos hablando con la directora de la institución, Viviana Marti, a raíz de estos hechos que sucedieron, a raíz de una docente que le habría mandado mensajes a uno de los alumnos. Cuéntenos cómo se enteró de esta noticia, cómo le llega a usted esta información. Hola, buenos días. Bueno, esta información nos llega a través de la mamá, que viene a presentarnos, obviamente, toda esta problemática, muy consternada, de que había encontrado mensajes en el celular de su hijo con respecto a una docente de la escuela. ¿Y cuál fue la primera acción que realizaron ustedes ante este reclamo? Bueno, primero, obviamente, se contiene a la mamá, que había venido con la abuela y el hermano, se habla, se le explica cuál es el procedimiento, cómo se actúa, la mamá le pido el chat, me presenta el chat, lo leo, viendo cuál es el tenor del chat, le explico que ahora tengo que tomarle testimonio a la maestra, a la cual la madre un poco se niega porque ella quería hablar con la maestra, pero bueno, no podía comprender que primero los directivos tendríamos que tomarle testimonio a ella porque así es el procedimiento. Bueno, así es como arranca, así que después le tomamos el testimonio a la docente. ¿Qué dice la docente en el testimonio? ¿Qué argumenta? Y en realidad no argumenta, en realidad no argumenta, en realidad la docente es como que está como en estado de shock y no solamente dice no, solamente dice no, se le pide el teléfono, en el teléfono figura el número del nene con otro nombre, pero no el chat, bueno, y toda la averiguación que se realiza se va dejando en actas. Claro, en cuanto a protocolo, ustedes pasan al Ministerio de Educación, ¿no? Sí, automáticamente después de este suceso, ese mismo lunes, al mediodía se llama a la supervisora seccional correspondiente y la supervisora lo eleva automáticamente a legales o a quien corresponde en el Ministerio de Educación y bueno, en el día de ayer la supervisora se apersonó en la escuela, estuvo todo el día donde se le tomó declaración a la mamá, al nene, se le dio explicación a los padres de la comunidad y en este momento están reunidos con los abogados viendo el caso y las medidas a determinar. ¿Vinieron muchos padres a reclamar o por lo menos a exigir una respuesta para ver qué pasaba, cómo pudieron reaccionar ante esta situación? Sí, vinieron aproximadamente, eran como 40 padres que venían a exigir explicaciones y respuestas a los cuales sí, se le dan las explicaciones del caso, pero ante la conmoción que tienen los padres obviamente y la preocupación, no pueden entender cuál es el procedimiento que se realiza y que obviamente esto lleva un tiempo de resolución. La docente, ustedes tenían previo conocimiento, ¿cuánto tiempo hace que estaba trabajando aquí en esta institución? No, yo obviamente, en el caso mío, cuando leo el chat quedo totalmente consternada porque no me lo imaginaba ni por casualidad y bueno, ya cuando lo empezamos a hablar, nadie, nadie se lo imaginaba, fue totalmente sorpresivo. Hace dos años que trabaja en la escuela y bueno, fue muy shockeante. ¿Es docente de música del turno tarde? Del turno tarde, sí, tal cual. Bueno, y no han recibido ningún otro caso solamente de este chico a raíz de este chat, es el único caso hasta el momento que ha aparecido. Exactamente, sí, es un caso único en la escuela, no hemos tenido otro problema, hemos tratado, por lo menos desde que yo estoy en la dirección de la escuela, que estoy desde el mes de marzo en esta escuela, hemos tratado de trabajar continuamente con los alumnos en cuanto a ESI, educación sexual, se están haciendo proyectos, entonces como que este tema nos cayó muy de sorpresa. Esta docente fue sacada de su lugar en estos días, ya no está trabajando aquí en la institución ni en ningún lado, ¿no? No, 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 no está trabajando ni acá, ni en ningún lado y las medidas a tomar las dictaminarán hoy en el Ministerio de Educación y ya se sabrán. Bien, ¿tuvieron algún llamado desde la Fiscalía, desde alguien que quiera investigar un poco más sobre qué fue lo sucedido? Sí, la mamá se acercó a la dirección de Niñez, los cuales se contactaron con nosotros y en el día de hoy nos llamaron desde Fiscalía de Delito Sexual también para ver un poco cómo estaba esta situación y seguir el caso.